Buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad que hoy es un día muy esperado. Hace un año más o menos que estamos tratando de esperar y celebrar este día. Hoy nos hacen entrega de un equipo muy importante para el laboratorio del hospital, que es un equipo que hace gases en sangre. Ahora mi compañera María Amalia, que es la jefa del servicio, va a contar un poquito más específico las especificaciones técnicas del equipo. Pero palabras de agradecimiento para la Fundación Tzuchi, a través de Mimi y de todos sus compañeros que vinieron de la Fundación a hacer la entrega del equipo. Es una fundación de caridad a través de ellos, que colaboran con diferentes países. En esta oportunidad nos tocó a nosotros, después de dos años de pandemia, que nosotros teníamos un equipo portátil de gases y que era muy necesario para lo que era el diagnóstico de los pacientes, sobre todo respiratorios, y que tenían las condiciones del COVID, que estábamos tratando de sostener durante la pandemia. Necesitábamos de alguna manera tener un equipo más nuevo, de última generación, y a través de la fundación se consiguió. Fue un equipo que quedamos, se consultó, no fue una decisión de unos pocos, sino que se fue consultada con el equipo de clínica médica, con su jefa Adam, con el equipo del laboratorio, qué necesidades había específicas, y transitando la pandemia, y siendo el hospital el único factor de salud, y teniendo en cuenta que el resto de laboratorios del privado no tienen este equipamiento, era necesario, y fuimos por ese equipo, y bueno, la fundación nos acompañó. Así que bueno, hoy celebrando un día hermoso con ellos, para compartir también, y recibiendo al equipo, que tiene un alto costo de dinero, son más de 25.000 dólares, una cifra considerable, así que bueno, estamos muy contentos, agradeciéndole a través de MIMI y de toda la fundación, con todo el personal del hospital, y por supuesto, a través mío, la comunidad y todos, que es para nosotros esto. Mirna, ¿un equipo que hace más de un año se había gestionado? Un año que se va gestionando con los presupuestos, todos sabemos que el dólar iba subiendo, estos cotizan en dólares, entonces había que volver a pedir al proveedor que volviera a cotizar, después, bueno, los tiempos con los importadores, hubieron algunas situaciones complejas, pero que las fuimos sorteando, porque, nada, cuando hay buena intención, las cosas suceden, y hoy es un día para celebrar. Lamberto, ¿cómo surge el contacto con esta fundación, que hoy termina aquí con esta donación, pero ya ha habido intervenciones previas? Con la fundación tenemos contacto a través de MIMI, que recién yo lo contaba, de que bueno, MIMI es una vecina de la localidad, si bien ellas viven en Paraje Entre Ríos, una conocida vecina de la localidad, yo tengo el gusto de conocerla hace más de 20 años, hemos compartido colegio y actividades recreativas de nuestras hijas, así que, bueno, MIMI es un ser de luz, que los que tenemos oportunidad de conocerla, la verdad que hay que valorarlo, y a través de ella, en la pandemia, se acercó con barbijos, con otra compañera, con Sonia Zangali, que es una médica generalista, que también tiene la oportunidad de conocerla, y a través de ella llegaron barbijos, mantas, y ahí hicimos... Barbijos cuando no se conocían. Barbijos cuando no se conseguían en todo el país, no se conseguían, a través de MIMI recibimos barbijos, que fue un alivio, porque la verdad que estábamos muy preocupados, estábamos usando alrededor de, no sé, 400 barbijos por día, y teníamos para el día siguiente, y al día siguiente había que ver de qué manera conseguir otra vez, hasta que llegara el camión del Ministerio, la verdad que la logística, si bien del Ministerio, nunca se demoró, pero estábamos así con la cuenta del día siguiente, porque estábamos todos con esto del COVID, y que realmente no daban los números para seguir sosteniendo la demanda de barbijos que teníamos nosotros acá dentro del hospital. Así que, bueno, eso fue como una bocanada de aire, que nos donaron los barbijos, y a partir de ahí empezó el camino, a decir, bueno, qué necesitan, con qué los podemos ayudar, y ahí entre todos decidimos el equipo, que creo que les di la noticia en agosto, septiembre, a ellos que ya estaba, que ya estaba para la entrega, así que fue un día para celebrar, porque realmente no, hay veces que uno también está descreído de estas cosas, que decís, bueno, irá a suceder, irá a venir, llegará, y la verdad que no había nada para no pensar de que no iba a suceder, sucedió, y hoy lo tenemos acá al equipo. Bien, conocer cuál es el funcionamiento de este equipo para el laboratorio. Hola, buen día a todos, agradecer primero a la fundación, que nos entregó este equipo, que es muy lindo. Teníamos la necesidad, en la pandemia vimos la necesidad absoluta de ya no contar con un aparato portátil, que no dábamos abasto con la cantidad de cartuchos, y que no se conseguían porque eran importados, y bueno, la verdad, no lo pasamos tan bien con esos insumos, así que bueno, la idea de traer un equipo era re importante. Bueno, se contactaron con la fundación, y lo tenemos aquí, y bueno, y el equipo, además de hacer medio interno, que ayuda un montón a los médicos, para la gente que está con asistencia respiratoria, como tuvimos en la pandemia, nos ayuda a ir regulando la cantidad de oxígeno para los pacientes, pero no solo para los pacientes respiratorios, también se utiliza con los diabéticos descompensados, con este aparato hace carboxi-hemoglobina, por lo tanto, podemos poder diagnosticar al paciente que está intoxicado con monóxido, que hay tantos casos acá en nuestra localidad, sobre todo en invierno. Esto era uno de los requerimientos que desde aquí del nosocomio pedían que este aparato lo tenga, porque son muchas las intervenciones cada año, principalmente en invierno, con intoxicación por monóxido. Sí, ese era uno de los requisitos que queríamos que tuviera el aparato, porque es muy importante para poder darle el tratamiento con oxígeno al paciente que está intoxicado. Y bueno, hace algunas otras determinaciones, como glucosa, lactato, electrolitos, y bueno, ahora vamos a ponerlo en práctica. Aparte, somos los únicos prestadores que hacemos gases en sangre en la localidad. ¿Y en toda la comarca también? Sí, en toda la comarca. ¿Este aparato está listo como para ya estar en funcionamiento? ¿Necesita algún tipo de trabajo? Necesitamos la capacitación que la vamos a hacer ahora. Después que terminemos con todo este acto, vamos a hacer una capacitación todo el equipo de laboratorio.